Amigos, hoy nos encontramos desde la hermosa República Dominicana, aquí con mi amigo Michi. Michi, gracias por estar con nosotros en Vida de Nosotros. Pues, yo me encuentro con Michi estos días que estamos de vacaciones. Y Michi tiene varias, es tipo de cocinero, obrea con el campo, que no hace. Entonces representa todo lo que andamos buscando. Son personas luchadoras, personas que viven por un mejor mañana. Así que Michi, vamos a empezar desde el principio. ¿Dónde tu naciste? ¿De dónde tu vienes? Aquí, en Mino Barrefe. ¿Eres de aquí en Mino Barrefe? Ok. ¿Y tu padre quién es? Mi mamá se llamaba Barroce. ¿Cuántos hermanos tienes? Doce. Doce. Son muchos. ¿Y tu eres mayor o menor de ellos? De los menores. De los menores. Ya cumplí cuarenta. Ah, ¿de los cuarenta? Sí. ¿No parece? Yo decía, Michi está a los veinti y pico. No, no. No, no. Michi, entonces, ¿estudiaste o qué? No. ¿Nunca estudiaste? Simplemente empezaste... ¿Qué hiciste? De todo esto. Pintura, muebles. ¿De pequeño? De chiquito. Ok. ¿Pero eso es algo que es común entre cuando tu estabas criadas y naciendo o...? No, después, cuando tenía 12 años empezamos a trabajar ahí. Porque nosotros nos tocó una vida muy buena. ¿Luchadora? Ah, desde siempre. Sí. Oye, entonces, ¿y cómo ya estás aquí? ¿Anavarete, cómo estás? ¿Ajarisco, cómo estás? Eh, yo llegué aquí como de 15 años. Sí. Sí. Porque yo vivía en el mundo ahí. Ok. Sí. Entonces, ¿pero cuando ya estás aquí, ahí ya te mudaste o fue por trabajo? No, no. Cuando mi mamá tenía un norte ahí, lo vendieron, se separaron. Mi mamá compró aquí. Ya. Ok. Entonces, ¿y el amor por los gallos? Ah, mi papá es gallero. ¿Tu papá es gallero? Pero aquí, me estás diciendo que el juego de gallos es ilegal. ¿Aquí no? Ah, recientemente, ¿o no? No. Ahora está ilegal, porque ahora están jugando gallos de monte. ¿Pero es ilegal por la pandemia o es ilegal por la pandemia? Por la pandemia. ¿No es ilegal como tal? No, no. Ah, ok, ok. Por la pandemia. ¿Y qué opinas si el gobierno cerrara el asunto de los gallos? ¿Cuál sería...? Ah, hay problemas. ¿Por qué? Porque hay... Claro. Ya. Ya le vendieron para la veterinaria. Uno va a recobrar también. Uno tiene suelos. Están teniendo varios $4,000, $8,000. Sí, exacto. Para que tengan idea, me voy a Puerto Rico. 50 pesos es un dólar. Así que, más o menos. Entonces, Michi, ¿y la vida aquí del campo? ¿Cómo es? Aquí es duro también. Hay que trabajar. Hay que darle. Claro. Ahora estábamos acostumbrados. Yo iba ahí. Y me rajé. Y yo, no, me vamos a encontrar esta vaina. Ya lo saben. Me estoy bueno en la quesita. ¿Sabes que la vida del campesino es la misma aquí en Puerto Rico? En cualquiera. Quien tiene que meter abajo a la tierra. De verdad es que... Excelente. Michi, nada. Yo solamente quería reconocerte. Decirte lo mucho que te admiro, de verdad. Y por medio de este video, pues, quiero expresarlo así. Así que, nada. Gracias por la oportunidad de entrevistarte. Gracias. Gracias.